Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Claro que sí, happy birthday to you. Felicidades en este día tan especial para los que cumplieron años el fin de semana y los celebraron el día sábado las siguientes personas. Alex Mangueira, tuve cumpleaños el día sábado. Felicidades para ti Alex. También Joel Villoria, estuvo de cumpleaños. Felicidades Alberto Rodríguez, también se une al grupo de cumpleañeros. Tanya Willett, también estaba de cumpleaños ese día. Felicidades para ella. Yamilet Brito. Ay, muchas felicidades para Yamilet. Y también Tom Takash. El domingo cumplieron años Casper White II, felicidades para Casper y también Javi García, que la hayan pasado súper bien. Y este lunes, 24 de octubre, muchas felicidades para Debbie Greenfield. Ay, mira qué belleza de mascota tiene Debbie. También para Gina T. Tillman. Gina T.T. Gina T.T. Gina T.T., muchas felicidades para ti. También para Nancy Landy. Feliz cumpleaños, que la pasé muy, pero muy bien. Sandy Mendoza, también está de cumpleaños. Mira qué sexy está. Y un beso muy grande de tu amiga que te quiere, al señor Orlando Urdaneta. Y también a mi papá, que estaría de cumpleaños en el día de hoy. Claro que sí. Besos, bendiciones, felicidades para todos. Empezó la era de los escorpiones, así que... Sí, señor. Hay que tener cuidado con ese punzón. Cuando regresemos. Llegué a casa con las manos llenas de dinero en efectivo. Esperamos por sus comunicaciones para que se pueda llevar a casa 411 dólares en efectivo. Bueno, y también le comentamos que la tradicional Barbie tiene un nuevo look que la trae hasta nuestro elevador. Además, también le contamos del nuevo lío legal para el sol de México. Y más adelante, con la ayuda de un conocedor en la materia, le contamos cómo ahorrar día a día. Regresamos con más aquí a DeLatinos al Día. Quédense con nosotros. Los televidentes de DeLatinos al Día visitan Pabla, donde comprar es un placer.